Me encuentro aquí en el exterior de la iglesia del Sagrado Corazón, donde permanece un gran número de migrantes en el exterior. Hoy domingo que se espera ya de algún momento a otro el arribo del presidente Joe Biden al paso Texas. Aquí nos encontramos con un migrante. ¿Cuál es su nombre, joven? Jason. Jason. ¿De dónde es usted? De Venezuela. De Venezuela. ¿Por qué se vienen de Venezuela? Para un nuevo futuro para nosotros. ¿Tiene familiares en Estados Unidos? Sí. ¿Y a cuánto tiempo tiene aquí afuera de la iglesia del Sagrado Corazón? Diez días. ¿Y salió de Venezuela? Tres meses. Una travesía muy larga. ¿Cuánto dinero ha invertido en llegar hasta aquí? Entre mil quinientos dólares, con mi esposa. ¿Y para dónde se dirigen? Hacia Nueva York. A Nueva York. ¿Qué esperan ustedes de la visita de hoy domingo del presidente de Estados Unidos Joe Biden? Esperamos a ver si nos tienen alguna solución para nosotros, ya que no podemos, bueno, en mi caso yo no puedo, no tengo un patrocinador que sea nacional americana que me reciba. Solamente familiar que solamente tiene un permiso. ¿Y por dónde cruzaron? Por el muro. Por el muro frontalizo entre Juárez y El Paso. ¿Y en Juárez cuánto tiempo permaneció? Como cuatro o cinco días. ¿Cuatro o cinco días? Sí, señor. ¿Y aquí cómo los han tratado en El Paso? Muy bien, muy bien. La gente se aporta muy bien con nosotros. El frío. Duro. Muy diferente clima al de Venezuela. Sí, sí, claro. ¿Y qué es lo que espera usted que le solucionen las autoridades de inmigración? A ver si de pronto cambian un poco la reforma de inmigración, a ver si la ponemos un poquito más a nuestro alcance, que podamos estar legalmente acá. Bueno, le deseamos mucha suerte y que le vaya muy bien. Gracias. Él es uno de tantos migrantes venezolanos y de diferentes países de Centro y Sudamérica que se encuentran aquí a la expectativa en este domingo de la visita de Joe Biden a la ciudad de El Paso, Texas. ¿Pero? Desde la Iglesia del Sagrado Corazón, para Juárez es Deporte.com, Carlos Mario Colmenero.